Le damos gracias a Dios. Este botafumeiro elevará a cielo en nuestra acción de gracias y que ese intenso que perfumará las labios de esta Catedral sea también para nosotros ese buen consejo para poder llenar de buenas obras y del amor de Dios a nuestro mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.